¿Qué es el Ministerio del Deporte? Me llamó y me dijo, ¿para qué más plata y no la gastamos? Esto es contradictorio lo que está haciendo el gobierno en estos momentos. Pedir más plata para no gastarla. Y mire lo más triste, ¿sabe cuánto le corresponde al Departamento de Arauca, doctor Salcedo? Dos mil millones de pesos. O sea, de 1.3 millones, dos mil millones de pesos para el Departamento de Arauca. Para que empecemos a decir que aquí hay unos problemas mucho más serios que debemos revisar. Entonces, resolver estos problemas que se están presentando, sea la entidad o el ente, como se quiera denominar o llamar. Porque es que aquí el doctor Salcedo nos presenta una cifra de cómo era antes con Coldeportes y ahora cómo es con el Ministerio. Aquí lo que le interesa es que la estructura de realizar el deporte como una actividad de la convivencia diaria de los seres humanos, que hoy en las distintas escuelas los niños no practican ninguna actividad deportiva. Que espero que no me lo malinterpreten porque aquí todo lo malinterpretan. Aquí lo que me interesa saber es que van a pagar con los niños de mi vereda, allá en los más profundos del Departamento de Arauca, en Cravo Norte, en Puerto de Rondón, en Fortún, donde las guerrillas hacen y deshacen con la niñez, donde los tienen acaparados para la violencia, donde no hay una cancha, donde no llega un balón. Eso es lo que necesitamos. No seguir estructurando estas mafias que hay acá en el país y en el mundo. Esto definitivamente no se va a poder ejecutar, llegue el que llegue. Puede llegar usted, doctor Salcedo, con todas sus capacidades técnicas a ser ministro del deporte, pero si esta estructura permanece, doctor Salcedo, aquí como está, ninguno de los que estamos acá vamos a poder solucionar el problema del deporte en este país. ¡Gracias! ¡Gracias!